¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Espero estén excelentemente bien el día de hoy. En esta ocasión yo les traigo este video dándoles tres consejos para que ustedes si todavía no han acabado su segundo inning program, les recomiendo que lo acaben por todas las cosas que te van a dar, porque al final te van a dar a elegir un jugador de 85 y 89, te van a dar aparte 20 packs entre estos últimos, te van a dar también muchos equipamientos que los puedes vender y puedes hacer monedas, entonces te van a dar bastantes cosas, si no lo has terminado te recomiendo que veas este video para que sepas cuáles son los tres consejos que te van a ayudar a terminarlo mucho más rápido, así que gente quédate en el video. Y bueno gente como primer consejo que les puedo dar es aquí en collection, si ustedes tienen alrededor de unas 10 mil, 15 mil monedas para gastar, les recomiendo que hagan este de rookies, que estoy seguro que muchos de ustedes llegan a tener varios jugadores de estos, yo tenía 13 al principio y nada más tuve que comprar dos para tener los 15 y que me dieran los 15 mil de experiencia, son muy buenos 15 mil, acuérdate que para comprarlos tienes que picarle a la X, no todos se pueden comprar porque unos se desbloquean, pero por ejemplo los que puedas comprar he visto que los más baratos están en 4 mil 800 monedas, entonces acuérdate de buscar cuál es el jugador que puedes comprar, por ejemplo el que si está a la venta y lo he chocado es este Matt Adams, que está en 4 mil 900, no te recomiendo que lo compres en comprar ya, ok, te recomiendo que lo compres aquí en buy and create by order, ok, porque lo vas a comprar mil monedas más baratos y lo compras así, si acuérdate que si no sabes cómo usar el mercado aquí abajo en la descripción te voy a dejar el video para que vayas y lo cheques, porque mucha gente se puede gastar 4 mil 900 monedas porque tenerlo ya y otra gente, te lo juro que muchas veces es igual de rápido comprarlo en la parte derecha, o sea ahorrarte 1.100 monedas, entonces y te recuerdo si no sabes usar el mercado aquí abajo en la descripción va a estar un video para que lo cheques. También te recomiendo que desbloquees a Fred McGriff y a Bruce Tudor, este chavo, este güey, no se me hace tan bueno la verdad, o sea no tiene unas estadísticas excelentes, tiene de hecho, pues sí es como muy nivelado, es balanceado, pega bien con los pitchers derechos, pega bien con los pitchers izquierdos, no tiene tan buen contacto, pero está balanceado, sabes no está tan feo, no está tan mal, casi no tiene bond, no corre rápido, no puede robar base, entonces no es un jugador bueno, pero lo sacaría únicamente por los 35 mil XP que te van a dar aquí, entonces ese Tudor no lo saco, ya saqué a este Bruce, que este la verdad ha sido de los más fáciles que he sacado, lo saqué yo creo que como en 2 horas, entonces este sí ahorita lo voy a intentar, porque son 35 mil de experiencia, entonces te recomiendo que lo saques si es que no lo has hecho, y mucha gente igual lo puede a lo mejor ya casi tener listo, entonces sácalo para que te den y lo canjes, entonces resumiendo el primer consejo, te recomiendo que completes este de Collect Rookies, completes este de Fred McGriff y completes este de Bruce Tudor, y entre nosotros y entre estos tres te van a dar 85 mil de experiencia, nada más entre estos tres, es súper sencillo, súper fácil, esto también te recomiendo que si tienes maneras de sobra, compres a Fernando Valenzuela, es un gran jugador, es un gran pitcher, es el mejor pitcher del juego, te recomiendo que lo hagas, y este es un jugador que corre rapidísimo, como ven, 98 de rapidez, 99 de robar, tiene 90 de contacto, no pega tan fuerte, pero ya saben que muchas veces es mejor tener contacto a pegar fuerte, entonces es un jugador bastante completo, que si no lo tienes, no me acuerdo en qué, ah mira, pues es central, el problema es que yo tengo ahí de central a este Byron Buxton, que a mí se hace muy bueno, entonces pues ahí sería, pero siento que estas posiciones están demasiados, ya mucha gente usa estas posiciones, y hay demasiados jugadores muy buenos que usan estas posiciones, entonces no sé qué tan buena idea, pero si tienes dinero de sobra, pues te recomiendo que compres a estos, y porque te van a dar 50 mil, entonces estos te van a dar bastante experiencia, entonces te recomiendo que lo hagas, y bueno, pues si también le has avanzado al Team Affinity Season 2, pues también te recomiendo, pero en resumen, para cualquier persona que no tenga demasiado dinero, y que quiera tener 85 mil de experiencia, haz estos tres, y bueno gente, como segundo consejo es que cheques aquí en la descripción, dos videos que te va a dejar de dos glitches, en los cuales vas a ganar arriba de 20 mil XP por hora, entonces si estás haciendo otra cosa, si no tienes tiempo de jugar, si no tienes tiempo de estar viendo la pantalla, te recomiendo que hagas estos glitches para que tú, para que tú puedas avanzar mientras no estás jugando, pero si tú tienes tiempo libre de jugar, no te recomiendo que los hagas, son glitches muy aburridos, no te entretienes, te aburres, te frustras, te desesperas, entonces únicamente hazlo, si es que tienes que hacer otra cosa, o si es que quieres ver una película, o si ya te cansaste de jugar, y quieres mientras estar descansando, hacer más experiencia, pues hazlos, pero simplemente una recomendación, no es lo más divertido, no es lo más padre de hacer, pero si es muy fácil de conseguir experiencia, entonces ese es mi segundo consejo, y bueno gente, como tercer consejo, les voy a dejar aquí en la descripción, otro video de este Conquest, en el cual te muestro todo mi proceso, para que lo hagas a lo mejor igual que yo, o lo hagas lo más cercano a lo que yo lo hago, porque también te voy a dar consejos, de cómo terminarlo, de cómo hacerlo, de qué jugadores usar, de qué pitcher usar, entonces te recomiendo que vayas, lo cheques, aquí en la descripción va a estar el video, este de UFO Conquest, no lo hice nunca, ni tampoco traje video nunca, pero te recomiendo que lo hagas, ahorita yo lo voy a empezar a hacer, lo iba a subir, pero siento que ya no tiene sentido, porque ya se va a acabar el segundo inning, entonces prefiero mejor, para el tercer inning, sin ponerme las pilas, y traerle todos los que traiga, este juego, entonces, pero por mientras, te digo, te dejo este, que te van a dar 25 mil de experiencia, y este, me imagino que lo vas a poder hacer mejor, una vez que termines de ver mi video, o una vez que termines de hacer este de arriba, ¿no? Entonces, es algo muy sencillito, pero eso ha sido todo, gente, la verdad es que si sigues mis consejos, vas a poder obtener, entre estos dos, son 50 mil de experiencia, más, más los 85 que habíamos visto, eso nos pone en 135 mil de experiencia, si mis cálculos no me fallan, 135 mil de experiencia, y esto los puedes hacer en un día, o menos de un día, entonces, si estás atrasado, esta es muy buena forma de adelantarte, y como te digo, si no tienes tiempo de jugar, si tienes que trabajar, si tienes que hacer otra cosa, si ya te aburriste, te recomiendo que veas mis videos de los glitches, para que los hagas, para que los hagas a la perfección, todavía siguen funcionando, los calerita en la mañana, siguen jalando, a lo mejor no te dan la misma experiencia, pero te van a dar experiencia, mientras tú estás haciendo otra cosa, entonces gente, esto ha sido todo, si les gustó el video, si les va a servir, o si les sirvió, dejen un like, y si no están suscritos, suscríbanse, porque es la forma en la que sé, que a ustedes les gusta mi canal, y vamos por los 700 suscriptores, para el mes de julio, así que, quédense en el canal gente, porque se viene muy buen contenido, fíjense.